¡Ya la sorpresa que les traigo! Bueno mi gente, presten atención a la gran visita que recibió Montería, específicamente en el corregimiento El Sabanal. En un emocionante encuentro, James Rodríguez, reconocido futbolista, sorprendió a los niños de la escuela Fútbol Golfer de este corregimiento. La historia parte cuando el jugador visita al expresidente Álvaro Uribe en su hacienda El Ubérrimo, y después de la charla y tomarse la aromática que ofrece el líder del Centro Democrático en su finca, invitó al 10 de la Selección Colombia que sorprendiera a los niños y entrenadores de la escuela deportiva, que próximamente tendrá todo el patrocinio de Real Madrid de España. Esta escuela próximamente va a tener todo el patrocinio del Real Madrid. La llegada del crack generó alegría entre quienes estaban en la cancha, y jamás pensaron tener tan cerca a su ídolo y referente de fútbol mundial. Los niños no podían contener su emoción al ver a su referente en persona, y le dieron la bienvenida con aplausos, muestras de cariño y un sombrero volteado con los colores de la tricolor. Buena esa viejo Álvaro, viejo James, estos niños jamás olvidarán el 21 de julio de 2023 en sus vidas. Un aplauso a James.